El Consejo Municipal de Nueva York fue escenario de un acalorado debate sobre el presupuesto para la policía. Y se pusieron en dudas las cifras del combate al crimen y se denunció también que ahora la uniformada demora dos minutos más para tratar de responder a una llamada de emergencia. Alejandro Medina está en vivo desde la alcaldía. Luis también se habló de reducir gastos. ¿Se explicó cómo se haría? Así es, Alejandro y Darling, pues lo que ha planteado la policía es que está haciendo una revisión de toda su política de horas extras de los uniformados en el sentido de que sea más eficiente en momentos en que precisamente se habla de reducir gastos para ser más eficiente. No se tocó el tema de un recorte presupuestal, pero eso sí, la inseguridad sigue siendo la mayor preocupación en este debate y también para los neoyorquinos. Fue un acalorado debate, sobre todo cuando concejales cuestionaron las cifras de reducción del crimen de la policía frente a la realidad de inseguridad que enfrenta la ciudad. Y es que durante la audiencia sobre el presupuesto de la uniformada se reveló que la respuesta a una llamada de emergencia ha pasado de cinco minutos cuando hace dos años asumió el poder el alcalde Eric Adams a siete minutos actualmente. El comisionado de la policía contestó que el tiempo de respuesta puede variar teniendo en cuenta la presión de la uniformada que desde octubre del año pasado ha tenido que responder a mil ochocientas protestas. En cuanto a los gastos por horas extras, la cúpula de la policía dio a conocer un plan para revisar y hacer los ajustes que reflejan una reducción en el gasto por ese concepto. Ellos certificaron hoy que están haciendo un poquito más de oversight, están vigilando mejor quién está utilizando el overtime, por qué razón, si es válida, si no es válida, si hay abuso en esa área. Y ojalá que ese inicio nos dé más información y reduzca el mal uso de ese tiempo. Pero la violencia en los trenes fue otro tema coyuntural. La policía reportó que ahora hay más oficiales tanto en los vagones como en las estaciones debido al aumento de incidentes, pero que el principal problema sigue siendo la salud mental. Yo entiendo que el público se siente más cómodo viendo más policía, pero la realidad es que la mayoría de las personas que estamos viendo que están cometiendo estos crímenes son personas que tienen problemas mentales serios. Y entonces si no proveemos el servicio que necesitan para tratar a estas personas, lo que sucede es que van a la cárcel, salen. Y es que precisamente concejales llamaron la atención de la administración del alcalde Adams para que se revise ese programa de atención mental que no está colaborando mucho en lo que tiene que ver con este combate al crimen. Eso sí quedó claro después del debate, que a pesar de la discusión, el consejo apoya totalmente a la policía y que la idea es buscar que sea más eficiente y transparente. Alejandro, regreso contigo. Y esperemos que pronto se pongan de acuerdo y que cuadren las cuentas, porque la realidad, Luis, tú lo sabes, nuestra gente lo que necesita es más seguridad. Gracias por ese informe.